Buen día a todos, en la cápsula de hoy hablaremos de los eventos que los estadounidenses Galeen Rupp y Molly Harrow realizaron en estos días y quebraron récords nacionales, y que están pendientes de ser ratificados por el organismo United States Dragon Field, o mejor conocido por sus siglas en inglés, USATF. También hablaremos del fondista mexicano José Esparza, que hizo un chequeo en California, Estados Unidos. Como reportamos el viernes 30 de noviembre, Galeen Rupp, de 34 años, corrió un medio maratón en Eugene, Oregon, Lo que no pudimos informar después de publicar la nota, es que Rupp estableció un nuevo récord de 10 millas, cronometrando 45 minutos 53 segundos. El récord previo le pertenecía a Gret Mayer desde 1983, con una marca de 46 minutos 13 segundos. La estadounidense Molly Harrow realizó tres nuevos récords en un día, en la pista el domingo 1 de noviembre en el estado de Massachusetts. Los nuevos récords que Harrow pudo obtener fueron 15.000 metros, que hizo 50 minutos 7 segundos 82 centésimas, 10 millas en 53 minutos 50 segundos, y por último corriendo una hora, que hizo la distancia de 17.930 metros. Los récords pertenecían a Nancy Cox desde junio 25 de 1981. El fondista mexicano José Esparza, realizó un chequeo de 5.000 metros el sábado 31 de octubre en California, donde cronometró 13 minutos 48 segundos 7 centésimas. El resultado no fue avalado por ningún organismo del deporte a nivel local, estatal o nacional. Mencionamos el resultado del gemelo Esparza porque para nosotros es importante apoyar a nuestros atletas latinoamericanos periodísticamente y darle seguimiento.